Lo más próximo, si me permitís, es mañana, miércoles 11 a las 17 horas, en el Museo Municipal Kakel Winkul, hay una muestra de artistas plásticos denominada Lumínica, que va a estar a cargo de quienes están realizando sus estudios en la ciudad de Ayacucho, como son Agustín Soldati y Florencia Espitia, y han tenido la deferencia de invitar a sus compañeros de esa localidad y también el joven gallo que viene desde la ciudad de General Guido. O sea que tendremos una muestra muy interesante de jóvenes artistas plásticos. Mañana a las 17 horas, en el Museo Municipal Kakel Winkul. Así es, la idea es que continúe todo el mes de junio, y ya después, próximamente, en el mes de julio, estamos hablando del homenaje a Aníbal Troilo, estamos pensando diversos temas, porque se cumplen los 100 años de su natalicio, y bueno, ya organizando la agenda para más adelante. Pero por el mes de junio va a estar esta muestra. Un gran talento, y veo cómo cada uno tiene ya su manera de expresarse y de crear a través de las artes plásticas. Son unos jóvenes realmente muy importantes todo lo que vienen realizando. Se de hace años que nos han estado representando también en la Casa de la Provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre mostrando sus obras. Comenzaron siendo muy jóvenes participando. Recordás esos concursos de la estancia San Carlos, y bueno, ya se fue dejando demostrado las habilidades y la manera que tenían de expresarse a través de la pintura y el dibujo. Y bueno, hoy ya están prácticamente cursando sus últimos años de esta etapa tan importante que les va a permitir trabajar después como profesores, porque van a tener un título terciario para poder ejercer. Sí, siempre estamos trabajando. Ellos son dentro de los jóvenes que hicieron aquí la formación básica en música. Ellos hicieron unos meses de la formación básica en lo expresivo de arte. Y después comenzaron a viajar a la ciudad de Ayacucho. Y así estamos con este sostenimiento, que es lo más importante para que ellos puedan tener su carrera. Así es, pero lo importante sería estar mañana acompañándolos a ellos. Así nos van a decir más o menos qué quisieron expresar a través de las obras. Uno sabe que la obra te llega o no, viste, es ese freeback que uno tiene con la obra. Pero ellos también nos van a explicar un poco cómo son muchos trabajos que vienen realizando en su carrera. Sí, son varios los jóvenes que están presentes, como te decía, de la ciudad de Ayacucho, de Guido y de Maipú. Van a estar ahí expresándose con sus obras. O sea que son más de 10, o sea que varias van a ser las obras que tendremos. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!